Laudes, Viernes de la Décima Séptima Semana del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará Tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Himno Edificaste una torre para tu huerta florida, Un lagar para tu vino, Y para el vino una viña, Y la viña no dio uvas, Ni el lagar buena bebida, Solo racimos amargos, Y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, Para tu guarida, Un huerto de dulces frutos, Una noria de aguas limpias, Un blanco silencio de horas, Y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, Este mi cuerpo de arcilla, Esta sangre que es tu sangre, Y esta herida que es tu herida, Te dieron frutos amargos, Amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, Rompe tu silencio y grita, Que mi lagar enrojezca, Cuando tu planta lo pise, Y que tu mesa se endulce, Con el vino de tu viña. Amén. Aceptarás los sacrificios, Ofrendas y holocaustos, Sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, Por tu bondad, Por tu inmensa compasión, Borra mi culpa, Lava del todo mi delito, Limpia mi pecado, Pues yo reconozco mi culpa, Tengo siempre presente mi pecado, Contra ti, contra ti, Solo pequé, Cometí la maldad que aborreces, En la sentencia tendrás razón, En el juicio brillará tu rectitud, Mira, Que en la culpa nací, Pecador me concibió mi madre, Te gusta un corazón sincero, Y en mi interior me inculcas sabiduría, Rocíame con el hisopo, Quedaré limpio, Lávame, Quedaré más blanco que la nieve, Hazme oír el gozo y la alegría, Que se alegren los huesos quebrantados, Aparta de mi pecado tu vista, Borra en mí toda culpa, Oh Dios, Crea en mí un corazón puro, Renuévame por dentro con espíritu firme, No me arrojes lejos de tu rostro, No me quites tu santo espíritu, Devuélveme la alegría de tu salvación, Afiánzame con espíritu generoso, Enseñaré a los malvados tus caminos, Los pecadores volverán a ti, Líbrame de la sangre, Oh Dios, Salvador mío, Y cantará mi lengua tu justicia, Señor, Me abrirás los labios, Y mi boca proclamará tu alabanza, Los sacrificios no te satisfacen, Si te ofreciera un holocausto, No lo querrías, Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, Un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias, Señor, Por tu bondad, Favorece a Sion, Reconstruye las murallas de Jerusalén, Entonces aceptarás los sacrificios rituales, Ofrendas y holocaustos, Sobre tu altar se inmolarán novillos, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Aceptarás los sacrificios, Ofrendas y holocaustos, Sobre tu altar, Señor, Con el Señor, Triunfará y se gloriará, La estirpe de Israel, Es verdad, Tú eres un Dios escondido, El Dios de Israel, El Salvador, Se avergüenzan y se sonrojan, Todos por igual, Se van avergonzados, Los fabricantes de ídolos, Mientras el Señor, Salva a Israel, Con una salvación perpetua, Para que no se avergüencen, Ni se sonrojen, Nunca jamás, Así dice el Señor, Creador del cielo, Él es Dios, Él modeló la tierra, La fabricó y la afianzó, No la creó vacía, Sino que la formó habitable, Yo soy el Señor, Y no hay otro, No te hablé a escondidas, En un país tenebroso, No dije a la estirpe de Jacob, Buscadme en el vacío, Yo soy el Señor, Que pronuncia sentencia, Y declara lo que es justo, Reuníos, Venid, Acercaos juntos, Supervivientes de las naciones, No discurren los que llevan su ídolo de madera, Y rezan a un Dios que no puede salvar, Declarad, Acudid pruebas, Que deliberen juntos, ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí, Yo soy un Dios justo y salvador, Y no hay ninguno más, Volveos hacia mí para salvaros, Con fines de la tierra, Pues yo soy Dios y no hay otro, Yo juro por mi nombre, De mi boca sale una sentencia, Una palabra irrevocable, Ante mí se doblará toda rodilla, Por mí jurará toda lengua, Dirán, Sólo el Señor tiene la justicia y el poder, A él vendrán avergonzados, Los que se enardecían contra él, Con el Señor triunfará y se gloriará, La estirpe de Israel, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Con el Señor triunfará y se gloriará, La estirpe de Israel, Entrad en la presencia del Señor, Con aclamaciones, Aclamad al Señor tierra entera, Servid al Señor con alegría, Entrad en su presencia con aclamaciones, Sabed que el Señor es Dios, Que él nos hizo y somos suyos, Su pueblo y ovejas de su rebaño, Entrad por sus puertas, Con acción de gracias, Por sus atrios con himnos, Dándole gracias y bendiciendo su nombre, El Señor es bueno, Su misericordia es eterna, Su fidelidad por todas las edades, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén, Entrad en la presencia del Señor, Con aclamaciones, De la epístola a los Efesios, No salga de vuestra boca, Palabra desedificante, Sino la que sirva para la necesaria edificación, Comunicando la gracia a los oyentes, Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, Con el cual fuisteis marcados, Para el día de la redención, Desterrad de entre vosotros, Todo exacerbamiento, Animosidad, Ira, Pendencia, Insulto, Y toda clase de maldad, Sed por el contrario, Bondadosos y compasivos, Unos con otros, Y perdonaos mutuamente, Como también Dios, Os ha perdonado en Cristo, En la mañana, Hazme escuchar tu gracia, En la mañana, Hazme escuchar tu gracia, Indícame el camino que he de seguir, Hazme escuchar tu gracia, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, En la mañana, Hazme escuchar tu gracia, Del libro de Job, El Señor se dirigió a Job y le dijo, ¿Quiere el Censor discutir con el Todopoderoso? El que critica a Dios, Que responda, Job respondió al Señor, He hablado a la ligera, Que replicaré, Me llevaré la mano a la boca, He hablado una vez, Y no insistiré, Dos veces, Ya nada añadiré, El Señor replicó a Job desde la tormenta, Si eres hombre cabal, Ciñe tu cintura, Voy a interrogarte y tú responderás, ¿Te atreves a violar mi derecho y condenarme, Para quedarto así justificado? Si un brazo tienes tú como el de Dios, Y si atruena tu voz como la suya, Revístete de gloria y majestad, Y cúbrete de fasto y esplendor, Derrama la avenida de tu cólera, Y abate con tus ojos al soberbio, Consola tu mirada al arrogante, Aplasta a los malvados, Entiérralos juntos en el polvo, Y encadénalos a todos en la tumba, Entonces yo mismo exclamaré, Tu diestra te ha dado la victoria, Job respondió al Señor, Reconozco que lo puedes todo, Que ningún plan es imposible para ti, Era yo el que empañaba tus designios Con palabras insensatas, Hablé de maravillas que me exceden, De grandezas que no puedo comprender, Yo te conocía solo de oídas, Mas ahora te han visto ya mis ojos, Por eso retracto mis palabras, Me arrepiento en el polvo y la ceniza, Palabra de Dios, Te alabamos Señor, Yo te conocía solo de oídas, Señor, Mas ahora te han visto ya mis ojos, Por eso retracto mis palabras, Me arrepiento en el polvo y la ceniza, He hablado una vez, Y no insistiré, Dos veces, Ya nada añadiré, Sino que me llevaré la mano a la boca, Me arrepiento en el polvo y la ceniza, Comienza la carta de San Ignacio de Antioquía, Obispo y mártir, A San Policarpo de Esmirna, Ignacio, Por sobrenombre Teóforo, Es decir, Portador de Dios, A Policarpo, Obispo de la iglesia de Esmirna, O más bien, Puesto el mismo bajo la vigilancia, O Episcopado de Dios Padre, Y del Señor Jesucristo, Mi más cordial saludo, Al comprobar que tu sentir está de acuerdo con Dios, Y asentado como sobre roca inconmovible, Yo glorifico en gran manera al Señor, Por haberme hecho la gracia de ver tu rostro intachable, Del que ojalá me fuese dado gozar siempre en Dios, Yo te exhorto, Por a gracia de que estás revestido, A que aceleres el paso en tu carrera, Y a que exhortes a todos para que se salven, Desempeña el cargo que ocupas con toda diligencia corporal y espiritual, Preocúpate de que se conserve la concordia, Que es lo mejor que puede existir, Llévalos a todos sobre ti, Como a ti te lleva el Señor, Soportalos a todos con espíritu de caridad, Como siempre lo haces, Dedícate continuamente a la oración, Pide mayor sabiduría de la que tienes, Mantén alerta tu espíritu, Pues el espíritu desconoce el sueño, Háblales a todos al estilo de Dios, Carga sobre ti, Como perfecto atleta, Las enfermedades de todos, Donde mayor es el trabajo, Allí hay rica ganancia, Si solo amas a los buenos discípulos, Ningún mérito tienes en ello, El mérito está en que sometas con mansedumbre, A los más perniciosos, No toda herida se cura con el mismo emplasto, Los accesos de fiebre cálmalos con aplicaciones húmedas, Sé en todas las cosas, Hagas como la serpiente, Pero sencillo en toda ocasión, Como la paloma, Por eso, Justamente eres a la vez corporal y espiritual, Para que aquellas cosas que saltan a tu vista, Las desempeñes buenamente, Y las que no alcanzas a ver, Ruegues que te sean manifestadas, De este modo, Nada te faltará, Sino que abundarás en todo don de la gracia, Los tiempos requieren de ti que aspires a alcanzar a Dios, Juntamente con los que tienes encomendados, Como el piloto anhela prósperos vientos, Y el navegante, Sorprendido por la tormenta, Suspira por el puerto, Sé sobrio, Como un atleta de Dios, El premio es la incorrupción y la vida eterna, De cuya existencia también tú estás convencido, En todo y por todo soy una víctima de expiación por ti, Así como mis cadenas, Que tú mismo has besado, Que no te amedrenten los que se dan aires de hombres dignos de todo crédito, Y enseñan doctrinas extrañas a la fe, Por tu parte, Mantente firme como un yunque golpeado por el martillo, Es propio de un grande atleta el ser desollado y, Sin embargo, Vencer, Pues, Cuanto más hemos de soportarlo, Todo nosotros por Dios, A fin de que también Él nos soporte a nosotros, Sé todavía más diligente de lo que eres, Date cabal cuenta de los tiempos, Aguarda al que está por encima del tiempo, Al intemporal, Al invisible, Que por nosotros se hizo visible, Al impalpable, Al impasible, Que por nosotros se hizo pasible, Al que en todas las formas posibles sufrió por nosotros, Las viudas no han de ser desatendidas, Después del Señor, Tú has de ser quien cuide de ellas, Nada se haga sin tu conocimiento, Y tú, Por tu parte, Hazlo todo contando con Dios, Como efectivamente lo haces, Mantente firme, Celebrense reuniones con más frecuencia, Búscalos a todos por su nombre, No trates altivamente esclavos y esclavas, Más tampoco dejes que se engrían, Sino que traten, Para gloria de Dios, De mostrarse mejores servidores, A fin de que alcancen de Él una libertad más excelente, Comienza la carta de San Ignacio de Antioquía, Obispo y mártir, A San Policarpo de Esmirna, Corre al alcance de la justicia, De la piedad, De la fe, De la caridad, De la paciencia en el sufrimiento, De la dulzura, Combate el buen combate de la fe, Conquista la vida eterna, Todo lo soporto por los elegidos, Para que también ellos alcancen la salvación, Combate el buen combate de la fe, Conquista la vida eterna, Del Santo Evangelio según San Mateo, En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, De tal forma, Que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces, Jesús les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Señor ha visitado y redimido a su pueblo Bendito sea el Señor Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas, Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, Libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el Sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz Y supliquemosle diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor Jesucristo, Cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, Haz que, desde el amanecer, Desaparezca de nosotros Todo sentimiento malo, Señor, ten misericordia de nosotros, Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, Palabras y obras, A fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros, Aparta de nuestros pecados tu vista, Y borra en nosotros toda culpa, Señor, ten misericordia de nosotros, Por tu cruz y tu resurrección, Llénanos del gozo del Espíritu Santo, Señor, ten misericordia de nosotros. En este momento, Pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, Nuestro Maestro, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, Compartimos el saludo santo de la paz. Dios misericordioso, Que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, Acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado. Que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.